si estás viendo esto ya sabrás que a rockstar se le vio todo lo de gta 6 y bueno claro mitad del mundo ya lo sabe porque fue tendencia como cuatro días seguidos en twitter pero tranquilo que si por alguna extraña razón te quedaste sin internet de ese día o no quisiste entrar a internet para superar el septiembre sin fab pues no te preocupes porque intentaré explicarte todo lo que pasó de la mejor forma posible y de una manera resumida pero aún es septiembre sin fab así que aguanta soldado falta poco una vez dado el contexto también les explicaré mi opinión de esta filtración que puede llegar a pasar con el juego si esto afectará en algo o no o si cambiará algo del título pero bueno ya sin más yo soy mister gamer procedo dejar de hablar paja y con el miedo de que me puedan borrar este vídeo vamos a comenzar de una vez aunque antes suscríbete que ya estamos muy cerca de los 50k y porque es gratis coño además de que si no lo haces se va a filtrar tu pack listo te suscribiste pues continuemos con el vídeo bueno todo empieza en la mañana de un domingo que yo creía que era como cualquiera prendo mi pc voy al baño hecho tremenda cagada y me siento en mi lugar de trabajo para terminar de editar el vídeo de ese día cuando empiezan a salir un poco de anuncios de páginas por no 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 mentira mentira empiezo a ver por todos lados que se habían filtrado vídeos de la beta de gta 6 como cualquier persona normal empecé a indagar y no faltó mucho para que diera con los vídeos de los cuales mi opinión diré más adelante pero el punto es que como yo muchos estaban muy escépticos porque coño que se le filtrara semejante cosa a rockstar era impensable ya que la compañía es sumamente reservada con sus lanzamientos y aún más con este proyecto así que me di la tarea de buscar información sobre si era verídico y todo parecía indicar que sí y bueno para el día siguiente rockstar emitió un comunicado diciendo que si era real así que bueno ya no quedaban ninguna duda referente a dichos vídeos y todo lo que se puede ver en ellos los cuales no voy a colocar porque en menos de dos horas me quedo sin canal se puede ver una alfa prometedora y mucho más considerando que es del año pasado y en los vídeos prácticamente se puede confirmar que el gta se desarrollará en vice city además de contar con dos protagonistas o uno primario y otro secundario así que las anteriores filtraciones de un personaje mujer pues no eran tan falsas otra cosa a destacar es que se ve una mejora y la adición de varias cosas sumamente interesantes ya que se puede ver un cambio en las animaciones y la adición de elementos rpg como fatiga hambre sed y etcétera etcétera también mejora en la ida de los policías y supongo yo que de los demás npc también además de contar con el sistema de diálogos que ya habíamos visto anteriormente en red dead redemption 2 y en cuanto a lo más debatido el apartado gráfico voy a seguir en la misma línea que las demás personas con un poco de cerebro y un mínimo de raciocinio esto es un alfa y del año 2021 así que no seas pendejo carlitos el juego no se va a ver así en versiones tempranas de los videojuegos siempre se muestra un apartado gráfico muy diferente al del producto final así que relaja la raja que no se va a ver como en los vídeos y así como el apartado gráfico va a mejorar también lo harán otras cosas pero también habrán cosas que van a cambiar ya que es normal que varias cosas sean eliminadas y modificadas pero se aumenta mucho más debido a la filtración por lo que quizá veremos un juego final diferente a lo que ya hemos visto sin embargo ahora te voy a filtrar una información súper interesante y es que sabías que podías ganar dinero con solo jugar videojuegos y seguramente dirás como pues con el sponsor del día de hoy si juegas warzone apex halo o lol únete a zeta league una plataforma de torneos y desafíos donde puedes generar ingresos con solo jugar a alguno de estos juegos no ganarás muchísimo dinero pero normalmente nadie te paga por jugar crack así que aprovecha en la descripción de este vídeo tendrás un link para que ayudes al canal y obtendrás 500 créditos totalmente gratis y sólo tendrás que copiar el link pegarlo en la barra de búsqueda registrarte en lo cual es súper sencillo seleccionar el título al que jugarás la plataforma en la que jugarás colocar la idea o gamertag que tienes en dicho juego y participar en algún torneo o desafío y así de sencillo ya me ayudarás y además ganarás dinero por solo jugar ahora sí continuemos con el vídeo en cuanto a mi opinión de esta filtración pues mira lo voy a resumir de parte de los hackers me parece que son la puta madre o sea has hackeado y mostrado una de las cosas más codiciadas del mundo y según parece este grupo ya ha estado detrás de otros hackeos sumamente impresionantes pero ya de ahí en más no me parece tan chistosa la cosa según parece aparte de robar esta beta de gta 6 también robaron el código fuente de gta 5 y esto es algo muy preocupante tanto para rockstar como para todos los que aún jugamos este juego hoy en día puede que no pase nada y que dicho código no sea vendido ya que rockstar va a hacer hasta lo imposible para que esto no suceda pero sin embargo es algo con lo que estaremos a la espera a ver qué sucede por el lado de rockstar si me da un poco de lástima por ellos y más cuando se te filtra una cantidad significativa de tu proyecto mayor además de que después de haber trabajado tanto tiempo en el mismo es muy triste que en pleno desarrollo suceda esto ahora sobre qué pasará con el juego pues ya rockstar emitió un comunicado diciendo que las filtraciones son reales pero que no pretenden atrasar el título y hasta es posible que pronto nos den un trailer o al menos un teaser así que agradecido con el de arriba ya que esto era algo que se mencionaba mucho que había la posibilidad que retrasaran el juego para cambiar muchísimas cosas debido a la filtración aunque en lo personal dudaba que lo hicieran debido a que los vídeos filtrados son de hace un año además de que ya lo que deberían tener listo del juego es una barbaridad por lo que no creía que echaran todo a la basura y bueno tal parece que eso es lo que pasó aunque como ya mencioné anteriormente si van a cambiar algunas cosas pero lo que se filtró debo ser sincero que me gustó y mucho o sea lo que se vio mal pensados de mierda y hay una esperanza de que este título esté a la altura de las demás obras maestras de esta compañía pero sabes cuál sería la obra maestra de este vídeo tu comentario allá abajo así que dime crees que gta 6 esté a la altura de los demás títulos de rockstar o tienes alguna duda de cómo termine saliendo los vídeos filtrados te convencieron o esperabas algo mucho mejor esto cualquier cosa déjamelo saber abajo en los comentarios que siempre los leo y respondo o al menos eso intento también dale like a este vídeo para que youtube me lo recomiende y por supuesto suscríbete y activa la campanita para que estés atento a todos los vídeos que subo a este canal sin más muchísimas gracias a estos cracks quienes son los increíbles miembros del canal a los cuales les estoy muy pero muy agradecido por ayudarme a subir este tipo de contenido al canal con su ayuda monetaria si tú te quieres unir dale al botón unirse al lado del botón de suscribirse o también tienes un link en la descripción que así es mucho más fácil si te unes obtendrás beneficios exclusivos crack otra cosa a mencionar es que en la descripción estará un link a mi grupo de discord por si quieres hablar con más compitas como tú a los que les gustan mis vídeos pero bueno crack déjame saber tu opinión abajo en los comentarios y espero que el gta 6 sea digno de un juego de rockstar nos vemos en el próximo vídeo guapos